Bueno, muy buenos días a todos, buenos días a nuestros dos expositores. Nos toca un tema más que interesante porque forma parte de la agenda futura de la Argentina, me parece. No solo por lo energético, sino también por lo macroeconómico y la necesidad de estabilización. Pero también un tema central para el mundo. Lo hemos visto el año pasado con una reconfiguración de la demanda, de la oferta, precios que han alcanzado niveles nunca antes vistos. Pero quería comenzar, Gabriela, si nos podés comentar para hacer honor al tema de este panel. ¿Cuál es el rol del gas natural licuado en la transición energética teniendo en cuenta los procesos de descarbonización que atraviesan las economías, las nuevas matrices productivas que se intentan desarrollar en los países? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Amcham, por la invitación y participar de este panel. A ver, hay que tener en cuenta que el GNL, que es gas natural, es el combustible elegido para la transición energética. Y por distintas razones. En primer lugar, justamente por la cuestión de las emisiones. El GNL, gas natural, tiene un contenido, digamos, una emisión menor de, menos de 30% que el resto de los combustibles líquidos. Si bien, el gas natural es un hidrocarburo. Y 50% menos de emisiones, por ejemplo, que el carbón. Entonces, eso es muy importante cuando tomamos en cuenta tanto el protocolo de Kioto como también el acuerdo de París, donde el mundo globalmente va hacia ser carbono neutral. En segundo lugar, también la posibilidad de ser el suministro flexible, puntual y eficiente. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando hay que hacer racionalmente decisiones incluso de inversión en infraestructura, es muy importante tomar en cuenta que el GNL tiene esa capacidad de ser un suministro efectivo, eficiente y flexible. Es decir, que ya no es necesario pensar infraestructuras de largo plazo para cubrir la totalidad o el pico de la demanda, porque el GNL es un elemento que puede ser almacenado o simplemente comprado específicamente para una demanda específica. Y por último, también, que es muy importante, es el complemento a las energías renovables. El mundo va hacia las energías renovables y el Acuerdo de París establece que, por ejemplo, Europa va a ser carbono neutral, el primer continente de carbono neutral en el 2050. Hoy por hoy, las energías renovables, a pesar del desarrollo y la investigación, todavía no cuentan con almacenamiento o baterías para almacenar la energía eólica o la solar. El gas natural es el complemento de largo plazo específico y exacto para poder utilizar el combustible y menos consumo de combustibles fósiles o que son más contaminantes. Hacías mención recién al tema de infraestructura y me sirve para consultarte, Rodolfo. Argentina está avanzando de manera importante en infraestructura, sobre todo en el desarrollo de producción de vaca muerta, pero el GNL tiene sus desafíos propios a nivel global y en particular para el país. ¿Cómo analizan desde Panamerican el tema y este desafío? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mirá, me parece que es importante dar un poquito de contexto y por qué hablamos de GNL hoy en Argentina. Y me parece que lo primero es, porque tenemos un recurso fantástico que es vaca muerta, que creo que el foco en los últimos años o varios años hace atrás era cómo desarrollar el recurso que teníamos y demostrar realmente lo bueno que era para llenar la infraestructura que teníamos subutilizada. Y creo que eso se demostró en los últimos años. Y hace un par de años atrás el foco cambió y pasó a ser cómo incrementamos la producción de vaca muerta a través de la posibilidad de ampliar la infraestructura existente. Entonces me parece que hoy el foco ha sido crecer en infraestructura para poder crecer en producción. Y es así como hemos venido, digamos, maximizando lo que es o llenando toda la infraestructura existente por un lado y ampliando, por ejemplo, los gasoductos. Hoy ya tenemos en funcionamiento el GNK, ya están fluyendo 11 millones de metros cúbicos de gas por día, finalmente, con lo cual es una súper buena noticia. No nos tenemos que quedar ahí, hay etapas posteriores y hay etapas posteriores que en realidad siguen un objetivo que es seguir reemplazando combustibles líquidos y GNL, importación de combustibles líquidos y GNL y seguir maximizando lo que es la exportación regional antes de llegar al GNL. Y en lo que es exportación regional también se ha hecho mucho, mucho trabajo en los últimos años. Básicamente tenemos conexiones e integración con los países de la región. Tenemos tres conexiones con Chile y estamos, te diría, casi que por lo menos en verano maximizando en el centro y sur de Chile. Tenemos una oportunidad a través de la reversión, cuando esté la reversión del gasoducto norte, de ir al mercado del norte de Chile. Tenemos eventualmente la potencialidad de abastecer Brasil. Hoy tenemos conexiones con Brasil a través de Uruguayana y tenemos líneas eléctricas con Brasil. Con lo cual me parece que a Argentina eso le permite ser o tener una mirada de jugador global, perdón, global regional, más regional, entre Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil. Y me parece que Argentina tiene la potencialidad de transformarse de ese centro en el abastecimiento y en el player de lo que es suministro de energía a nivel regional. A nivel GNL, el desafío es distinto. Hay que crear infraestructura nueva. Mucha de la exportación regional la hicimos apalancado en infraestructura existente. Entonces, en GNL tenemos que hacer infraestructura nueva. Entender que cualquier proyecto de GNL en el mundo lleva, desde que uno lo empieza a concebir hasta que lo pone en producción, al menos siete años de construcción, con lo cual ya estamos hablando del 2030, tenemos la ventaja de que hay demanda creciente en el mundo por GNL y que tenemos producto y tenemos competitividad desde lo que es el recurso. Pero bueno, tenemos que ser competitivos frente al mundo y tenemos que lograr la confianza en los consumidores, que son los que al final van a financiar a través de los contratos de largo plazo esas plantas de liquefacción. Una planta de liquefacción cuesta 5.000 millones de dólares o más, más todo lo que es la inversión en Vaca Muerta o en el upstream para suministrar durante 20 años esa planta, con lo cual necesitas la confianza de los consumidores que te den esos contratos para poder financiar esas plantas. Creo que lo que hemos demostrado a nivel de exportaciones regionales o lo que hemos iniciado en este camino es sumamente importante para transmitir que somos un proveedor confiable, por lo menos regionalmente. Y Gabriela, a partir de esta base que nos está comentando Rodolfo, y teniendo en cuenta que la ventana de oportunidad que ofrece el gas, el mundo al gas de Vaca Muerta no es indefinida, ¿cuáles son las oportunidades que puede aprovechar la Argentina, tanto a nivel regional, como mencionábamos recién, como a nivel global, con el reacomodamiento que ha tenido la oferta y la demanda? Mirá, es importante saber que la demanda de GNL a nivel global hoy es de 400 MTP, y la estimación es que para el año 2030 va a estar en más o menos 700, perdón, 2.040 en 700 MTP. La estimación que hay en base a los proyectos de liquefacción que hoy se están construyendo o están en fase de FID, es que se van a estar incorporando alrededor de 100, 120 MTP. Quiere decir que a partir del 2030 empieza a haber una demanda insatisfecha de GNL a nivel global. Esa es la gran ventana de oportunidad que tiene Argentina de convertirse en un jugador de relevancia a nivel global. Eso por un lado. En segundo lugar, como comentaba, Europa al mismo tiempo está yendo a cumplir su acuerdo de París a ser carbono neutral. Con lo cual, allí tenemos una ventana de oportunidad un poco más restringida, pero con ser el complemento de las energías renovables. Europa en el último año creció la demanda de GNL en un 65%. Por varias razones, fundamentalmente por el cambio que generó la dependencia energética con Rusia. Pero también una nueva mirada. O sea, esto no solamente tiene una cuestión geopolítica de la dependencia que le pasó a Chile en su momento, de tener a un Estado independiente que sea el único proveedor de energía. Entonces, Europa lo que va a estar buscando, como Chile mismo, va a tener suministro desde Argentina a Chile, como también Europa va a seguir, hoy por hoy sigue importando gas natural en gasoducto, por gasoducto desde Rusia, pero cada vez más vamos a ver el consumo de GNL. En cuanto a la región, Argentina hoy, y con las condiciones que se están presentando en Bolivia y su declinación, hoy Argentina no es que tiene la posibilidad. Hoy se está convirtiendo quien va a representar la seguridad energética de la región. Eso es un tema también de responsabilidad, de convertirnos en quien va a estar dando seguridad energética y suministro confiable de gas natural, sea a través de los gasoductos o sea a través de GNL. Hoy en Latinoamérica hay 10 terminales de importación de GNL, 5 en Brasil y próximamente va a haber 3 más. De las cuales allí, porque fundamentalmente Brasil confía de alguna manera el complemento en GNL, porque necesita suministro flexible. Entonces, Argentina tiene una oportunidad de cubrir y de complementar la deficiencia o el faltante de gas de Bolivia, pero al mismo tiempo tiene que pensar, por un lado, que hay una gran oportunidad para vender GNL flexible, porque Brasil fundamentalmente tiene una matriz energética hidráulica para suministrarlo. Y por otro lado, ¿qué es Argentina? Argentina, la idea es dejar de importar GNL, pero eso fundamentalmente sigue importando y consumiendo enormes cantidades de combustible líquido para generación eléctrica. Y eso no se dice. Y eso es una oportunidad para que Argentina produzca GNL y sea distribuido en el territorio y todo Latinoamérica y que sea un Latinoamérica un poco más limpio aún. Muy interesante que nos planteás. Nos estás asegurando que la demanda va a estar a partir de 2030 de manera prácticamente asegurada, que es cuando vos decías que van a estar empezando a producir los proyectos que se pueden empezar a realizar ahora. Ahora, tenemos la demanda, la oferta, ¿es competitiva? ¿El gas de Vaca Muerta es competitivo hoy en día para tener que enfrentar esos competidores que hoy se están desarrollando en el mundo con grandes proyectos e inversiones millonarias? Es sumamente competitivo el gas de Vaca Muerta. Cuando uno compara las curvas de acumuladas, de producción acumulada en 12 meses o más, comparados con, por ejemplo, la formación de... cualquiera de las formaciones de Estados Unidos, uno lo ve siempre en el tope, digamos, de ese ranking. Con lo cual, eso la verdad que es un... nos da mucho, digamos, optimismo, mucho optimismo para pensar en que en algún proyecto de GNL podemos ser competitivos. Obviamente necesitamos el recurso, después necesitamos un montón de otras cosas para poder llegar al mundo de forma competitiva. Te lo demuestro también con otra cosa. El plan gas, por ejemplo. En el plan gas se hicieron contratos, y creo que es lo bueno, lo que uno puede rescatar, el plan gas se contractualizó, se dio horizonte de largo plazo. Esta es una industria de largo plazo, con lo cual vos tenés que darle al productor las señales o un horizonte de tiempo que permita hacer las inversiones. Vaca Muerta es una formación de 30.000 kilómetros cuadrados. Es extensa. Entonces, no es cuestión de hacer un pozo y mágicamente el gas aparece, digamos, en los gasoductos troncales. Es desarrollar áreas, te pongo un caso nuestro, en el caso de Agua Pichana Veste, desarrollar un área de cero, con pozos, con gasoductos, con plantas de tratamiento. Todo eso requiere un montón de esfuerzo y toda esa inversión necesita tiempo para poder repagarse. Entonces, el plan gas, o el sector público y el sector privado, creo que entendieron que trabajando de forma conjunta y dando horizonte de tiempo, se podían hacer ofertas competitivas. En las distintas rondas del plan gas, el precio fue sumamente competitivo en el orden de los 3 dólares y medio. E incluso, te digo más, el gas de pico, el gas solamente que se necesita en el invierno, que tenía un precio de techo alto, digamos, fue súper competitivo. Fue a niveles de 4 dólares y medio, 5 dólares por millón de BTU, solamente para el invierno y el resto del año sin demanda. Que aún con ese plazo y un plan gas complementado con exportación, con incentivos a la exportación regional, hizo que el mercado argentino hoy contara con un precio de gas competitivo. El precio del GNL estaba a niveles de 20 dólares por millón de BTU y las ofertas acá fueron de 3 dólares y medio. Con lo cual, el concepto es, con claridad en el largo plazo, este mercado puede desarrollar y puede desarrollar competitivamente un recurso para, obviamente, para Argentina, para el sector regional, que todavía tiene por crecer. Y yo creo que, obviamente, el desafío es el GNL, pero también, digamos, por lo menos desde el punto de vista del recurso, estamos con un buen punto de partida. Ustedes no me van a creer, pero hemos cubierto nuestro tiempo como anticipábamos antes de la charla. Les agradezco mucho a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.